Santo Domingo, nacido en 1170 en Caleruega, España, fue un hombre de gran fe y dedicación a la Iglesia. Es mejor conocido por fundar la Orden Dominicana, también conocida como la Orden de Predicadores, que se enfoca en la predicación, la enseñanza y la salvación de almas. Como joven, Domingo fue profundamente influenciado por la piedad y la devoción de sus padres a la Iglesia. Ingresó al sacerdocio y se convirtió en canónigo regular en la Catedral de Osma. Durante este tiempo, acompañó a su obispo en una misión diplomática a Dinamarca, donde presenció de primera mano los devastadores efectos de la herejía alvigense. Profundamente conmovido por la situación, Domingo dedicó su vida a combatir la herejía y promover la verdad de la fe católica. Viajó extensamente, predicando y enseñando, y finalmente fundó la Orden Dominicana en 1216. La Orden creció rápidamente y sus miembros desempeñaron un papel significativo en la vida intelectual y espiritual de la Iglesia. A lo largo de su vida, Santo Domingo mostró una humildad, caridad y amor por Dios y el prójimo inigualables. Era conocido por su estilo de vida austero, viviendo en la pobreza y practicando severas penitencias. También tenía una profunda devoción a la Virgen María, a quien atribuyó la inspiración para fundar la Orden Dominicana. La vida de Santo Domingo sirve como un ejemplo inspirador del poder de la fe, la dedicación y la perseverancia ante la adversidad. Su legado continuó inspirando a innumerables individuos a seguir sus pasos y dedicar sus vidas al servicio de Dios y la Iglesia. Al concluir nuestra reflexión sobre Santo Domingo, recordemos su inquebrantable dedicación a la fe católica y sus esfuerzos incansables para combatir la herejía y promover la verdad. Que su ejemplo nos inspire a vivir nuestras vidas con la misma pasión y compromiso con Dios y nuestros semejantes. Gracias por unirse a nosotros en este viaje a través de la vida de Santo Domingo. No olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más historias inspiradoras de santos católicos y su impacto en el mundo. Que Dios los bendiga.